¿Quién es más probable de ir a la cárcel? Ah, fácil Ya lo tengo No sé Está difícil, pero... No sé por qué, pero... Tiene que llevar impuestos ¿Listos? 3, 2, 1 2, 1 Todos, todos, todos Todos, todos ¿Por qué mataste para mí? Lo siento No sé por qué Es que es verdad No sé por qué Tiene obra de que ir a la cárcel Sí Qué probabilidad hay de que robes un carro 3, 2, 1 No sé por qué Sería algo así Sería por algo muy tonto Pero terminaría en la cárcel Yo vi un clip donde los para Estaba con sus amigos en el carro Y los para un poli loco Sí, lo detienen Ah, también, creo No, ¿sabes cómo? Yo creo que... Pero era fan, creo Era fan Sí, no sé Pero yo creo que a Globlo Lo meterían preso o algo así Porque la dueña de su casa Se quejaría Porque siempre hacen ruido Hacen bulla Ahí, güey, donde el otro día Este, reventaron Huetecillos No sé qué cosa Ahí en su puerta Yo no sé cómo lo... No le dicen nada Con la skin Dicen lo de otro Vecino Sí, vecino tiene ¿No ves que creo que se pelea con la vecina? ¿Y a eso? ¿Qué? De hecho, ella estaba en la cárcel Hola Estoy cagando No lo esperamos ¿Alguien ha sido arrestado aquí? ¿Alguna vez? No, sí A ver ¿No? Cuando la policía Nos ha pedido sus documentos Nada más No arrestar En batidas En batidas Es normal cuando sales de un bar, ¿no? Sí, cuando vas a un bar Te piden documentos No, no, no Cuando sales De un bar ¿Cómo sales? No ¿O estás en un bar? ¿A qué bar vas? No, no A mí estuve se gritando A mí se me pasó A la universidad Y me pidieron papeles Me vieron así Alrededor de todos esos borraches Me dijeron Niña, papeles De que estaba medio raro Capaz pensaban que era menor Sí, definitivamente Puede ser, puede ser Era eso ¿Verdad? Pero ¿Qué? A ver ¿Ustedes qué creen que es Por lo que yo iría a la cárcel? Pero así algo de verdad Robo Asesinato No sé ¿Qué piensas? Un delito menor Un delito menor Hay llanamiento Con los tatuajes Hay llanamiento Una broma Yo decía que sería por Por el troll Por la presión de la paz Sin pedos Sí, sí, por el orden público Sí, exactamente El orden público Algo relacionado por el orden público Sí, sí, sí Allá viene una fuente Y empieza a bailar Tintintán Ahora con esa cara Que no es por acoso Sí, exactamente Hace un carro Y el perro Que iría A ti de pasar Iría a un lugar privado Que no puedo decir Allanamiento Stream en la central nuclear Ahí, chicos En Perú ¿Hay central nuclear? ¿Es en Perú? ¿Es en Perú? Oye, será ¿Me están dando? Me están dando ideas Allanamiento Sí, me en la cárcel Sí, claro Hasta aquí estamos Un mes en la cárcel Sí, ahí Bien, bien Bien, igual te vas en la cárcel Va, seguí A ver